Ah, ah, es como me dice, boba, Trump, la música, la colega, goti, goti. Antes no tenía nada, no celebro con lo mío, botella de champán, la 40 y de disparo, lío. Caminarme de las manos, que de ti ya no me fío, mi equipo son reales, todo esto tan bendecido. Antes no tenía nada, no celebro con lo mío, botella de champán, la 40 y de disparo, lío. Caminarme de las manos, que de ti ya no me fío, mi equipo son reales, todo esto tan bendecido. Ready con lo mío, a lo que el otro diga, celebro con lo mío, ya nadie se confía, antes no tenía nada, ahora estamos bendecidos. Te miento si te digo que esto yo no lo sabía, yo me veía con todo, aun cuando no tenía. Mi mente estaba puesta y sin seguía lo conseguía, otra cosa lo viví, otra cosa lo veía, por suerte que aprendí de errores que yo cometía y lo intentaba mucho, hasta que encontré la vía. Ahora es que se corona, antes de la vuelta se caía, al paso hice mi nombre, entre los que la movían, a mí no me la daban, porque no me conocían. Antes no tenía nada, no celebro con lo mío, botella de champán, la 40 y de disparo, lío. Caminarme de las manos, que de ti ya no me fío, mi equipo son reales, todo esto tan bendecido. Antes no tenía nada, no celebro con lo mío, botella de champán, la 40 y de disparo, lío. Caminarme de las manos, que de ti ya no me fío, mi equipo son reales, todo esto tan bendecido. Me dieron dos loquis, ese fue mi inicio, caí preso, porque Dios lo quiso. Volví a mis raíces y me hice rico, traficando letras con el panda en tolodico. Nunca confiaron, yo me puse de rodillas, le oré a Dios que llegamos a la cima, ahora estamos arriba, dándonos vistillas. Tú hablando, queriendo ser como yo algún día, esos pensamientos se llaman envidia, son fragmentos, forman parte de mi vida. No me va a entender si no te quita la gomita, Dios es el único que te la da y te la quita. Antes no tenía nada, no celebro con lo mío, botella de champán, la 40 y de disparo, lío. Caminarme de las manos, que de ti ya no me fío, mi equipo son reales, todo esto tan bendecido. Antes no tenía nada, no celebro con lo mío, botella de champán, la 40 y de disparo, lío. Caminarme de las manos, que de ti ya no me fío, mi equipo son reales, todo esto tan bendecido. Tengo como que dice, wow, wow. Drunk, la coné, kimóni. Goti, 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 goti.